Si 46 hombres pueden pintar un depósito en 36 días, ¿cuántos días tardarán en realizar el mismo trabajo 72 hombres? Planteamos, dice 46 hombres pueden pintar un depósito en 36 días. Acá estaría el 36 y acá días. Tenemos dos variables, hombres y días. Ahora la pregunta, ¿cuántos días tardarán en realizar el mismo trabajo 72 hombres? O sea acá, 72 hombres, ¿cuántos días tardarán? Como no sabemos, le colocamos X. X días. Para esto utilizaremos la regla de 3, pero usaremos la regla de 3 directa o inversa. Para averiguarlo, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Mayor cantidad de hombres demorarán más días o demorarán menos días? Obviamente, mientras más hombres hayan trabajando, van a tardar menos días en pintar el depósito. O sea, a mayor hombres, menos días. Usaremos entonces la regla de 3 inversa. Y como es inversa, multiplicamos de frente. 46 por 36 va a ser igual a 72 por X. 46 por 36 igual a 72X. Como 72 se está multiplicando, pasa por el otro lado dividiendo. Coloco todo lo que estaba y divido entre 72. Como hay multiplicación, puedo simplificar. Mitad y mitad o de frente, cuarta a cuarta. A ver, mitad mitad con el 46. Mitad de 46, mitad de 72. Mitad de 46 es 23. Mitad de 72 es 36. 36 de arriba con 36 de abajo se eliminan y solamente quedó 23. X es igual a 23. ¿23 qué? X está en días, así que va a ser 23 días. La pregunta era, ¿cuántos días tardarán en realizar el mismo trabajo 72 hombres? La respuesta, van a tardar 23 días. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.